Te esfuerzas demasiado, Martín, con alguien que no merece mucha atención. Yo solamente espero que no caiga en duda a final de curso que soy la mejor. Porque soy la mejor. Es que no soporto que haga lo que quieran contigo, cariño. Guzmán, amor, márcame cuando escuches esto, ¿sí? Polo, ¿le has dicho ya a tus madres que te vienes con nosotros a Cerdeña por Semana Santa? No sé, a ver, tampoco hace falta mucho más, ¿no? Para darse a conocer en las redes. ¿Por qué te has empeñado en hacer este trabajo conmigo? Venga, Baba, vamos a demostrarle que nosotros también somos buenos anfitriones. Guzmán, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres? Es mejor que te vayas. Es la segunda vez que entran en casa, buscando no sé qué, desde que saliste de la trena. Nano, ¿qué está pasando? ¿En qué cojones andas metido? No, no, no me vayas a pintar la pared, ¿eh? ¿Tú qué te crees? Que soy la típica niña tapija a la que nunca le ha pasado de nada. Pues debería saber algo. Mis padres se han gastado una pasta en psicólogos para convencerme de que no pasaba nada. Pero sí pasa. ¿Qué querías decir el otro día con eso de que estaba perdida? Tenemos 16 años. Si no nos perdemos ahora, ¿cuándo tenemos toda la vida para volvernos a encontrar? Explícamelo, por favor. ¿Sabías que había sido él el que había destrozado el muro y le dejas entrar en nuestra casa? Polo, si no querías hacerlo, habérmelo dicho. Aquí el único cateto que hay eres tú. Vete a la mierda. Ah, perdona. Solo estaba plantando los ovarios sobre la mesa. Antes de conocerte, Polo y yo no estábamos muy bien. Y ahora, fíjate, mejor que nunca. Samuel, Samuel, tengo que hacerte unas preguntas. ¿Quién fue? ¿Qué pasó el 1 de junio a las 9 y media de la tarde? ¿Llegaste a odiar a Marina? ¿Tienes algo que decir en tu defensa? El pobrecito estaba de íntegro. Y cuando no tienes un duro, la integridad es un lujo que no te puedes dar. Yo que tú pensaría bien de qué lado estás. Que tengas lindo día.